La nube de humo ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Pueblos ¿Sabes qué? Estos días así de campaña y eso, así como le pasó a usted cuando escuchaba esa publicidad del té Es increíble Y yo lo que veo sintiendo los últimos días así de campaña es una sensación como de déjà vu como cosas que en algún momento ya los viví ¿Qué es lo que me hace recordar qué? Entonces dije, bueno, voy a repasar un poquito las ideas fuerza de campaña, lo que se estuvo diciendo últimamente Macri tiene bastante escondido en general a la gente que tiene que comentar cosas de campaña así que me puse a revisar más o menos algunas No necesitamos un ministro en Malvinas dijo el eventual canciller de Macri Julio Pompeo Mauricio Macri, conmigo se acaban los curros en derechos humanos Privatización de Aerolínea Argentina FestoJP Gaby Michetti, Servicios Públicos, hay que llevar el gas al precio que corresponde Las tarifas de Suiz 5 veces Melconian Potencial ministro de Economía de Macri Estas ideas Estas ideas, ¿de dónde? Yo las vi en algún momento Yo me puse a revisar un poquito en el archivo Tengo un montón Yo no las hice diario, viejo Casi, imaginate Lo peor de este país a revisar Entonces, empecé Digo, a ver La Argentina no llevará el tema Malvinas a la ONU Es igual a este que se nos necesitamos El asesor Tuvo un diario británico que Macri Tendrá una postura menos agresiva sobre la Malvinas Hay que restablecer relación con Londres Después esta de Macri 18 de enero del 97 Las Islas Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina El pensamiento Perdón, perdón Un fuerte déficit Fuerte déficit adicional para la Argentina Este es el pensamiento puro Y los ingleses que son ignorantes Piensan que no Que tiene un valor Tiene un valor Fue muy efectiva la política Te acordás Le regalábamos ositos A los brindos A los kelpers, etcétera Bueno Esto es más o menos lo que piensas Así que Ves, ¿no? Argentina nos llevaba Eso bastante parecido A ver Esta que dice Mauricio Macri Conmigo sacaban los curros en derechos humanos Bastante parecida Hasta otra en 1989 Menem firmó los indultos También Coco A ver Curro de derechos humanos ¿Qué más vamos a ver? Inminente liberación de los indultados Bueno, eso es más o menos La política parecida Esta 11 de noviembre del 2015 Los represores venían con un cambio También en el mismo sentido Ya se empieza A sentir también alrededor de Macri La posibilidad De que haya Que se termine con los juicios, etcétera Por lo cual Hay mucha gente ilusionada La Asociación de Abogados de Justicia La Concordia Cecilia Pando Explicó uno de los motivos Por los cuales votará a Macri Cecilia Pando votará ¿Te acordás? Por ejemplo ¿Qué más? A ver Linda gente Privatización de aerolíneas Gas La tarifa privada Serán 40% ¿Por qué recordás La tarifa? Ahí está La tarifa privada Aumentarán subte Trenes y colectivos Aumento del 80% En subte Solo refleja la inflación Esta es la política De Macri Cuando recibió los subtes Lo primero que hizo Es aumentar La tarifa de transporte La tarifa de aerolíneas La más baja La más baja La tasa más baja En desempleo Y pone Absolutamente La tasa nacional Más baja en 28 años Es una noticia Fijate la foto Es lo que más me llamó la atención Digo ¿Dónde hay? ¿Hay cola? ¿Se está confundiendo Disneylandia? Digo ¿Hay cola así De desempleo? Aparte con campera Me pareció raro Fui a buscar En el archivo Ya no de los nacionales Sino de los internacionales Y mirá con lo que me encontré Betis El desempleo ¡No! No te la puedo El desempleo en Grecia Alcanzó en octubre Un récord de 27 años Es la misma foto La tarifa de 5,9 ¿Sí? El mismo foto Enero del 2014 Y esta está publicada Hoy ¿Y esa es hoy? Claro Usan la foto Y porque ¿Cómo muestran Desempleo en la Argentina? Si la verdad es que Hay algo bastante Parecido al primer empleo Más o menos Esas son las cifras Del empleo en el mundo De los que están más bajos Como está hoy en la Argentina Y usan foto De Grecia Nos vemos Betis